Hay una información de último momento y la tiene Martín Tetás. ¿Se viene una reforma impositiva, Martín Tetás, antes de la editorial? Buenas noches, Martín, contame, dale. Buenas noches, Luis. Efectivamente, el presidente tuvo unas declaraciones bastante explícitas, te diría, diciendo que había una oportunidad histórica porque se había derrumbado la recaudación de impuestos en todo el mundo y que eso daba la oportunidad para crear un país más justo. Habló en particular de los impuestos sobre los consumos, habló de los impuestos sobre las ganancias y todo parece indicar que el gobierno está trabajando en una reforma impositiva profunda. Gran oportunidad, ojalá la aprovechen, no solamente para hacer un país más justo, sino para poner una estructura tributaria que le cobre sobre las ganancias y no sobre la producción, que eliminemos en Argentina los impuestos para producir y los impuestos para trabajar y recaigan los impuestos solamente en la oportunidad ganada. Pero no, que el Estado sea socio si no gana. Perdón, Martín, vamos a ver qué tipo de reforma impositiva se impone. Porque hoy, en la editorial que vamos a hacer, en el sentido de que se tiene que poner de acuerdo, da 20.000 mensajes distintos al gobierno. Los mensajes que da son muy contradictorios. Ahora lo vamos a conversar. Está también Federico Andajás, está Guadalupe Vázquez, está Hugo Machiavelli, con mucha información tenemos hoy, pero yo me quiero detener en esta idea. Es un mensaje a Alberto Fernández y Cristina Fernández, un mensaje breve y amable. Para Alberto Fernández, para el presidente y la vicepresidenta. O para las dos corrientes ideológicas que atraviesan el frente de todos, cuando no chocan. El mensaje es, pónganse de acuerdo. O tenemos que transformarnos cuanto antes, como dice el notable, le vamos a poner, actor, y pseudo militante, porque un militante no es. La palabra militante en el sentido noble no es. Da dibrieva. O tenemos que transformarnos un gente, como dice él, en la Venezuela de Nicolás Maduro. O tenemos que aspirar a ser como Noruega o Finlandia, como soñó en algún momento, en ese momento el candidato a presidente de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández. Esto decía Alberto Fernández, candidato ya a presidente, el 18 de junio de 2019, en el programa que tenía en YouTube, hablando de Cintia García, Cintia García, denominado el último semestre. Casi textual. Alberto Fernández, en ese momento. Yo siempre digo lo mismo. Me quiero parecer a Finlandia, me quiero parecer a Noruega, quiero un Estado presente, dándole educación a los chicos, dándole certezas a los adultos y dándoles la seguridad de una vejez digna a los más viejos, dijo en ese momento. Esto no es lo que hace Cuba. Así habló Alberto Fernández en ese momento. Pará, en ese momento. Hace cinco minutos tampoco. ¿Cuándo fue? En términos de vida, cuando dije junio del año pasado. Ni un año. Eso no es lo que hace Cuba. Lo hace Noruega, lo hace Finlandia, dijo Alberto Fernández, dijo Alberto Fernández. Daddy Brieva, hoy no, creo que fue hace unas horas, en una radio donde trabaja, se llama Botoneada, Botoneada. Pero escuchalo con detenimiento. Y después no me digan que eso, ah no, es un border, viste, está lleno de border el peronismo. Así habló el border, Daddy Brieva. Cuando volvimos creí que no iban a estar mal los que estaban, creí que se iban a investigar, creí que... Tengo la sensación que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos a evasores, medios, fugadores, comunicadores, justicia, entidades financieras, fuimos. Y yo te digo, Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio, vos fuiste elegido, amigo, y vos sos el responsable. Pero no se puede más, digo, Estornelli sigue trabajando, los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera, tiran piedra, tiran piedra, tiran piedra. Y la verdad, que si ya vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco, seamos Venezuela ahora, punto, ya está. Tremendo. Si sigue el razonamiento y si uno lo considera racional, dice, y bueno, mátenlo, sobra, mátenlo, porque si seamos Venezuela... Pidió cárcel para periodistas, con toda la brecha. Sí, bueno. Compadrito, un compadrito de cuarta. Primero le vamos a informar a Daddy Brieva, o a los Daddy Brieva, que dicen bien, Daddy, cómo está Venezuela hoy. Sí, brevemente, con datos chequeados, con datos chequeados de documentos oficiales de Venezuela y de Michelle Bachelet, de la que no se puede desconfiar. Hoy en Venezuela la gente hace, dicen que hasta 10, ponen que sean menos de 10, varias horas de cola por día para comprar alimento. Varias horas. Cuatro millones de personas abandonaron Venezuela, el país, durante 2018 y 2019. No se sabe 2020 porque el COVID dislocó un poco los números. El salario mínimo en Venezuela es el equivalente a 7 dólares por mes y cubre solo menos del 5% de la canasta básica de alimentos. Vamos de nuevo, menos del 5%. Entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, más de 1.500 personas murieron en todo el país por falta de suministro o atención en los hospitales públicos y privados. Esto es Venezuela. Después están las cosas que pasan en Venezuela y que a Daddy y a Ibriva quizá no le importan o no le molestan porque se trata de sus amigos ideológicos. Habría que ver eso también, ¿eh? Pero a nosotros sí nos importa. Escuchá. Durante 2018 se registraron 5.287 muertes por resistencia a la autoridad. Y esto no lo decimos nosotros. Lo dijo la expresidenta Michelle Bachelet. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, otras 1.569 personas fueron asesinadas. Asesinadas. Y ahora hablemos de la realidad real, como se dice. Con todo respeto, yo no creo que Daddy Ibriva, quien se habrá ganado la vida en buena ley, aguante una semanita viviendo en Caracas. No, ya te digo un mes, una semanita. Una semanita, ¿eh? Pero ahora hablemos de la intencionalidad profunda de su discurso. ¿Por qué quiere echar a Carlos Stornelli? ¿Por qué es uno de los fiscales de los cuadernos de la corrupción? ¿Por qué quiere terminar con los periodistas? ¿Sencillamente porque informamos sobre las causas de corrupción en las que Cristina está imputada y las que se quiere salvar? ¿Qué le molesta? ¿Que sigamos informando? Pero, hablando de los barrios, esto en el barrio donde nací, barrio de clase media-baja, se llama botoneada, vigilanteada. Y en el peor de los sentidos, ¿eh? El sentido que define un alcahuete. Un alcahuete. Porque Dadi, al hablar así de otros argentinos, con muchos de ellos compartió micrófono hasta hace unos años, ¿eh? Radio Mitren. TN, en el Canal 13. Claro. Hace las veces alcahuete. Y no quiero perder tiempo, pero anda a buscar la definición, Dadi o quien sea, de la palabra alcahuete. Y ya que hablamos de código de barrio, como le gustaría decir a Dadi, nacional y popular. En mi barrio también se diría que los que hablan mucho, los que boquean mucho, en la vida real, cuando las papas queman, no son tan valientes. Su bravuconada es inversamente proporcional a su coraje. A vos que nos seguís, o que nos escuchás, no es necesario decirte que Dadi es Cristina, ¿no? Eh, Majul, ¿cómo? Sí, es Cristina. Y que Dadi, como buen alcahuete, no abriría la boca sin pedir permiso a ella o a los chicos grandes de la cámpora, ¿no? Ah, ¿sabés cómo lo sé? Porque una vez, Dadi, hace un tiempo, dijo, che, no quiero hablar más porque me llamaron de... Y me dijeron, no, estás haciendo mucho lío. Lo manejan a botonera. Lo manejan a botonera. Pero no perdamos más tiempo con Dadi. Volvamos al eje de la cuestión. Vamos de nuevo, pónganse de acuerdo. O desde el gobierno, quieren quedarse con un cachito de las empresas a las que el Estado, no el gobierno, está compensando por el desastre del COVID, como plantea Fernanda Vallejos, y tardaron una vida en desmentirla, ¿no? O quedarse con la compañía, como ahora dice Alberto Fernández, es una idea loca. Lo acaba de decir en un acto, creo que fue hoy, público y político, en Formosa. Guadalupe Vázquez después tiene datos sobre Formosa. Porque el mundo, en el medio de la pandemia, nos está mirando, no es que seamos tan importantes, pero miran a todos. Y se pregunta, como nos preguntamos los argentinos, no solamente el mundo, ¿cuál es el proyecto de país que tiene este gobierno? ¿Cuál es? ¿En serio? Una vez que termine la ola de contagio del COVID-19, ¿cuál será? Pónganse de acuerdo. Porque no puede ni el presidente ni el resto del oficialismo, por un lado, decir que los que pretenden flexibilizar la cuarentena, están a favor de la muerte, son unos traidores a la patria, o casi unos asesinos. Y por otro lado, al mismo tiempo, participar, en pocos días, de la reapertura de las fábricas de autos de Volkswagen, en Pacheco, la semana pasada, y la de Toyota, en Zarate. Esto fue hoy o ayer, ayer creo, ¿no? ¿Qué fue? O sea, porque eso es celebrar el regreso a la actividad. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Porque no pueden, por un lado, plantear la idea de que la ciudad de Buenos Aires, la que irradia, como dijo en el Twitter Goyán, el virus hacia el resto de la Argentina. Y por el otro, porque tan tontos no somos, no discriminar la cifra de cada distrito de la provincia. Perdón, usted es de Tigre, ¿no? No, yo soy del partido de Vicente López. Ah, bueno, Vicente López, o sea que es de provincia. Sí, claro, diputado nacional por la provincia. ¿No le sorprende que no discriminen los datos del COVID? No, con los datos este gobierno no me sorprende nada. Alberto Fernández fue el jefe de gabinete cuando se intervino el INDEC. Usted vio la conferencia de prensa el otro día, se confundieron Chile con Paraguay, Paraguay con Perú, Perú con Bolivia, Bolivia con Venezuela. De datos este gobierno no me sorprende nada. Bueno, no dan los datos de distrito por distrito en la provincia. Y en la explicación que dan, por un lado te dicen, no, los estamos cuidando, cuidamos a los barrios vulnerables de los pobres. Y por el otro, ¿no registras cuántos son los contagiados de todos los barrios carenciados? Porque según el Ministro de Salud sería estigmatizar a los pobres. Vamos, vamos, tan sonso no somos. No, pónganse de acuerdo. O quieren una justicia transparente y desvinculada, porque yo lo oí Alberto decir esto, de lo peor de los servicios de inteligencia, yo también la quiero, como plantea. El presidente planteó en su momento. Como plantearon en su momento Gustavo Vélez, Vilma Ibarra, Marcela Lozardo, respeto para ellos. O defienden en el Consejo de la Magistratura a Rodolfo Canicova Corral, para decirlo suavemente, el más controvertido de los jueces federales de Comodoro Pi, uno de los más controvertidos. Acusado de haberle pedido plata a Omar Caballo Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos, SOMU, para pasarlo de la cárcel a su casa. Haberse enriquecido de manera ilícita. Hay un lío con las tarjetas de crédito de la esposa, etcétera, etcétera. Haber cerrado con demasiada premura, si quieren una para el lado del gobierno anterior, la causa que involucraba a Gustavo Arribas en el lavallato. Pero pónganse de acuerdo, o se definen como un gobierno que cree en el rol del Estado para mejorar la vida de la gente, porque lo repiten en cada cinco minutos, o usan los datos del Estado para escrachar a quienes no le caen simpáticos. Como hicieron con las personas y las empresas que aparecen recibiendo una compensación justa por haber sido obligadas a dejar de producir por el propio Estado. ¿Cómo se llama? ATP, ¿no? Exactamente. ¿Me repetís qué significa ATP? Sí, ayuda para el trabajo y la producción. Asistencia para el trabajo y la producción. Bueno. Asistencia para el trabajo y la producción. Y al otro día publica los nombres y apellidos. No se hace eso. No se hace. Y un último mensaje, dentro del mismo irrespetuoso mensaje. Terminen con las soperetas. Terminen con las soperetas. Cada vez se le notan más los hilos de las marionetas. Nos damos cuenta todos. Me doy cuenta yo, como una de las víctimas, se dan cuenta todos. En segundo venimos con Waldo Wolf, con Lano Lombardi y con todos los que nos acompañan acá, que tienen mucha y muy buena información.